Soy Lupita Figueredo y soy la maestra de ceremonias de la conferencia Education is Everybody's Business y todos nosotros en el este de la Bahía queremos que tú y tu familia vengan a esta conferencia para que aprendan sobre cómo ir a la universidad qué recursos hay disponibles para los estudiantes latinos pero más importante aún que todos los jóvenes de esta generación van a poder hacer lo que muchos de los padres de familia no pudieron ir a la universidad los esperamos el sábado 2 de febrero de las 8 y media de la mañana en adelante todo el día a una conferencia gratis con almuerzo, desayuno y también se rifarán computadoras Education is Everybody's Business los vemos ahí en Cal State University en Hayward